Soy muy alegre, Cristo me salvó Soy muy alegre, Cristo me salvó Sí, sí, Cristo me salvó Al cielo voy, al cielo voy con Jesús Al cielo voy, al cielo voy con Jesús siempre estaré Nada me detiene, a Cristo seguiré Nada me detiene, a Cristo seguiré Sí, sí, a Cristo seguiré Al cielo voy, al cielo voy con Jesús Al cielo voy, al cielo voy con Jesús siempre estaré Nada me detiene, a Cristo seguiré Nada me detiene, a Cristo seguiré Sí, sí, a Cristo seguiré Soy muy alegre, Cristo me salvó Soy muy alegre, Cristo me salvó Sí, sí, Cristo me salvó Sí, sí, Cristo me salvó Sí, sí, Cristo me salvó Gracias por ver el video ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video